Alrededor de un 3% disminuyó la morosidad de la Municipalidad de Pérez de León entre el 2021 y 2022. Se pasó de 3.161 millones de colones adeudados, es decir, un 34.7%, a 3.027 millones de colones, es decir, un 31.73%. Eso significa que de cada 100 colones, los contribuyentes dejaron de pagar 32 colones por diferentes tributos. El tema de la morosidad es un tema complejo porque hay que recordar, cada vez los montos que se ponen al cobro son más altos. Los tributos, el monto que se impone cada año sufre un incremento y eso hace que la suma global que la Municipalidad pone al cobro sea más alta y por eso es un tema complejo. También hay que recordar que a partir del 2020, cuando se comenzó a dar un impacto muy fuerte por la pandemia en el tema económico, la Municipalidad tomó algunas medidas de apoyo a los contribuyentes y generó algunos beneficios, utilizó lo que llamamos una política de cobro más suave o más laxa y eso hizo que en el 2020, 2021 tuvimos más problemas con el pendiente de cobro. Por la pandemia se dejaron de aplicar muchas medidas debido a la situación económica. Sin embargo, se estarían retomando algunas acciones como la publicación de la lista de los morosos. El 2022 ya es un año que lo consideramos como normal, como regular y el trabajo que se realizó aún sin llegar todavía a la intensidad con la que realizábamos el cobro antes y no tan fuerte el tema del cobro judicial, ni hemos vuelto a publicar listas de morosos. Aún así, hay que agradecer y reconocer a los administrados que cumplieron con el pago de los tributos y logramos una disminución de cerca de un 3% en el índice de la morosidad. Eso es importante, ¿verdad?, porque significa que más administrados están caselando sus tributos, ¿verdad? Andamos en este momento cerca de un 32%, eso significa que de cada 100 colones que la Municipalidad pone al cobro, todavía hay 32 colones que no estamos pudiendo recuperar. El año anterior habíamos cerrado cerca del 35%. Esa mejora es importante, aún así, hablamos de más de 3 mil millones que están pendientes de pago, es una suma muy considerable, que imaginemos cuánto no podría hacer la Municipalidad para mejorar la gestión que ya está haciendo y que es buena, pero poder mejorarla aún más si los contribuyentes cumplieran con el pago de los tributos. Las mayores deudas están pendientes en el pago del impuesto de bienes inmuebles, de alrededor de 1.200 millones de colones, pero también hay otros grandes como 480 millones de colones pendientes en el pago de alquileres de los inquilinos del mercado municipal, 400 millones de colones de contribuyentes en el tema de patentes y 500 millones de colones en el tema de recaudación de basura. Esta cuenta de bienes inmuebles es compleja porque tenemos contribuyentes en todo el cantón, no es como la recolección o como otros, esta está distribuida en todo el cantón, tenemos más de 100 mil propiedades, algunos montos son muy bajos, eso dificulta y entonces sí el pendiente de bienes inmuebles. Hay que recordar que hay propiedades que están en derechos, por ejemplo, una finca que es de varios hermanos, entonces no es como un cobro solo a uno, sino que hay que hacer el cobro a varias personas. Bien, esos son como los tres conceptos, digamos que entre esos tres conceptos tenemos más de 2 mil millones, que es dos terceras partes de la morosidad, ya el resto tiene que ver con otras cuentas. Por ahí está Recolección también, que es una cuenta muy importante, que anda por los 500 millones, esas son las cuentas. La proyección en este 2023 es tener acciones para la recuperación de esos pendientes de pago. Creo que este año ya, una vez que logramos establecer que en términos económicos, por lo menos a nivel de los indicadores que la municipalidad maneja, hay una importante recuperación en la dinámica económica del cantón, creo que es lógico que la municipalidad este año va a tratar de propiciar una mejor recaudación, porque ha sido, insisto, 21, 20, 21 y parte del 22 una gestión un poquito más considerada, pero que también eso ha permitido alguna medida, que los montos de la deuda se incrementen. Sigo reconociendo el esfuerzo de los contribuyentes del 2022 para lograr bajar un poquito, pero tenemos que bajarlo. En términos del régimen municipal se esperaría que el pendiente no deba ser más de un 20%, y estamos hablando de un 32%, entonces todavía tenemos un buen trecho ahí en el que trabajar para lograr una disminución. Ok, y el tema de la recaudación, usted me quería hablar de más y descuento. En el proceso de Hacienda esperan que los contribuyentes se acerquen a hacer sus pagos y aprovechen que en estos tres primeros meses del año hay descuento en los pagos de los tributos, en enero del 5%, en febrero del 4.5% y en marzo del 4%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!